¿Cuándo debemos usar mascarillas? Bueno, pues la Organización Panamericana de la Salud ha sido bastante práctica en decirnos a todos nosotros en la población mundial cuándo debemos usarla. Número uno, no es necesario que si usted no tiene la enfermedad, la use. Por lo tanto, aquellos pacientes que simplemente deambulen dentro de nuestro hospital y no presenten síntomas como son estornudo, tos, no deben entonces usarla. En segundo lugar, las personas que están cuidando a algún paciente de COVID-19 deben usar mascarilla. ¿Quién también debe usar las mascarillas? Bueno, aquel paciente que ya se haya evidenciado a través de un test de análisis donde esté positivo para COVID-19. Estas indicaciones son importantes y que usted debe mantenerlas y debe seguirlas. El uso de las mascarillas en estos momentos está restringida solamente para estas indicaciones que acabo de mencionarles. Debemos ser austeros. Tenemos en estos momentos algo que nos está demandando de su uso.